Hola parceritas y parceritas, les cuento que continuamos esta aventura y de Santa Rosa de Cabal nos vinimos para El Quindío, estamos en este momento en un hotel que se llama The Cameron que es de una cadena hotelera colombiana y vamos a ir a Panaca y al Parque del Café desde Santa Rosa de Cabal hasta El Quindío, son dos horas vamos entrando al hotel para hacer el check in, todo es muy autóctono aquí vamos a entrar, todo son las cambas mi mamá va a inaugurar el lugar porque es all inclusive entonces acá hijo, vamos a tomarnos un coctel brindemos, salud con café, son de café, ya que estamos en el eje cafetero buenos días parceritas y parceritas, el día de hoy vamos a ir al Parque del Café donde hay muchas atracciones y juegos para la familia, los niños, hay carros chocones acuáticos montaña rusa y cuentan sobre la historia del café y también, allá pueden entrar todo lo que quieran las madres y los niños y los bebés bueno que vayan temprano porque se hacen muchas filas llegamos al Parque del Café y miren el gentío tan impresionante que hay para entrar la entrada al Parque del Café con entrada ilimitada cuesta $63.000 pesos y les voy a mostrar la hermosura de vista que hay desde acá aquí estamos haciendo la fila para montar al teleférico vean, nos falta un poquito estábamos en el teleférico disfrutando de la hermosa vista estábamos hacia las atracciones bueno hay varias, es que este parque es grandísimo entonces vamos a ver si alcanzamos a montarnos a los carros chocones hay trenes, hay tren acuáticos, hay montaña rusa hay unos carros chocones acuáticos, hay de todo hay uno que es acuático y la gente se moja demasiado vean, 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 vean la mojada que se pega seguida nos subimos y así salimos de esta aventura completamente mojados vamos a ir a otro que son los carros chocones pero en el agua pues aprovechar que ya estamos mojados muy bonito el Parque del Café es la decoración que tienen como pueden ver en todos los lugares hay una decoración distinta muy llamativa y colorida de los niños chiquitos hay como un mini parquecito donde se pueden divertir y montar en atracciones para ellos vamos a montarnos en los char vamos a ver que están con dos pero no me hace una vez no me tiras ya vamos a arrancar vamos caminando hacia el show del café y hay que pasar este puente colgante ahora vinimos al show del café que dicen que es un show super bonito de baile, boticazo y estamos esperando a que empiece se llena demasiado vamos de salir del show hermosísimo no nos dejan grabar pero muestran todos los bailes típicos de Colombia y les explican la historia del café y también en inglés no se lo pierdan es hermosísimo por acá vemos atrás todos los cafetales y también enseñan el proceso del café hay una plaza grande de comidas donde pueden escoger de diferentes variedades está nuestro menú del día y un combo pancha delicioso para almorzar parceritos y parceritas les super recomiendo este plan a las personas que no les gusta mucho los juegos mecánicos o carritos chocones o todo esto no se preocupen porque también es como muy cultural donde pueden ver un show en vivo también pueden ver como recogen el café y todo el proceso para llegar al mejor café parceritos y parceritas ya saben que si les gustó el video pulgares arriba y si quieren seguir viendo más videos suscríbanse nos vemos en un próximo video un beso y un abrazo chao